a ver vamos a ver si alguien se une por el momento nadie se unió al sorteo aquí en el barrio pero vamos a ver en fin sé que voy atrasadito con los vídeos pero aquí les traigo el vídeo para el sorteo de las tres propiedades en porto estas son las tres propiedades que voy a regalar como pueden ver estos son los participantes que hicieron lo que les pedimos en las instrucciones del vídeo que grabamos el sport que va a haber tres ganadores así es no sé si estoy grabando si estoy grabando en fin vamos a darle ahora vamos a hacer uno diferente familia vamos a rascarle y a ver qué nombre nos da ok suerte a todos vamos a rascarle para el primer ganador de esa propiedad quién será quién es quién es uber morales felicidades hermano te ganaste una propiedad en porto te contactaré después para que hagamos la transacción antes que se me olvide los de aplan están poniendo muy estrictos con estos intercambios abajo del precio del piso en el mercado secundario siempre que hacemos los premios les pedimos que nos dan una transferencia de 100 upex esperemos que no crean que estamos haciendo algo malo pero no defraudar el juego porque si no estaría mal que nos metieran a la cárcel pero ojalá y no bueno uber morales felicidades hermano te ganaste es la segunda propiedad en porto vamos a ver quién es el que sigue vamos a darle aquí desde aquí le empezamos o quién es éste es juan carlos o sí y nada más felicidades hermano desde que comenzó el estado duro los la cantidad de tesoros está cayendo muy muy bien felicidades te ganaste es la segunda propiedad en porto vamos a ver quién sigue aquí le damos a la mitad quién será el tercer ganador o te agradecito el nombre tienes mano es mano mano se ganó la tercera propiedad perfecto mil gracias a los participantes voy a hacer otro vídeo explicando cómo lo que tienen que hacer para llevarse un boletito para la rifa de las tres propiedades en río un jugador se va a llevar tres propiedades de colección azul bueno fue la muchísimas gracias por todo los esperamos en el de score no les olvide dejarle un like al vídeo y nos vemos despuesito en el metaverso